Música 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 Hola platenitos, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo UHC y platenitos bienvenidos Después de muchísimo tiempo sin echar Ninguna serie como esta aquí de UHC Sin echar ninguna serie Al UHC Summer Con el señor Manuel, hola Manu Que tal compañero, hola guapisimo que tal como estas Madre mía chaval, muchísimo de menos tío Echaron aquí un UHC en plan por episodio Porfa aquí tranquilito, es que no sean directos O sea, sino jugando en plan entero tú y yo tío Desde cuanto hace que no No hacemos algo así tío Pues hace la verdad que bastante, bastante, bastante Tiempo, pero, pero Me reconforta comunicarte compañero que hemos Aparecido en una zona por un lado Mala, pero por otro lado buena Mala porque, porque estamos pegados al borde Buena, ya tenemos caña de azúcar y cuero Algo indispensable en un UHC tan grande Y con tantísimos jugadores porque aquí a la gente le va a costar Y contear bastante la caña de azúcar y el cuero Correcto, porque estamos aquí en un UHC especial ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un evento ¿Vale? No es un UHC de estos que hemos entrado tal cual Va a durar, creo que Una hora y treinta minutos O un poco más, ¿por qué? Porque cada episodio Va a ser, por así decirlo, de veinticinco minutos Y el primer episodio, ¿vale? Este episodio será De veinticinco minutos en mi canal Luego el episodio número dos lo subirá Manu al día siguiente De veinticinco minutos también, luego yo el tercero Y por último Manu subirá El episodio final de veinticinco minutos Con lo cual, pues es un UHC, si no me equivoco Manu, de una hora y media Treinta y cinco minutos Y vamos a estar subiéndolo todos los días de aquí Hasta que lo terminemos ¿Vale, Manu? Exactamente ¿Quieres explicar qué cosas le has puesto especiales al UHC? Que sé que a ti te gusta echarle ahí cosillas Para que sea más épico y tal y igual Ok, any moment Any moment, plogs Any moment A ver, lo explico Ya me invito Pues quiz, en este No, perdón Barra rules all En este UHC tenemos Modo cat clean Por cierto, tengo que decir que lo he hecho Lo más vanilla posible ¿Vale? El rate de las manzanas es este cinco por ciento Aunque vanilla cero coma cinco Y le he puesto cat clean Para que no te la comida y los ores cocinados Pero el resto es normal ¿Vale? Tiene cat clean, time bond Para que las cosas cuando matemos a alguien Se queden en los cofres Friendly fight Para podernos bustear Bustear el señor Nigga y yo Un back pack Y golden head ¿Vale? Las cabezas de Minecraft Eso de que te pueda empujar No sé si es bueno o malo De hecho, como el UHC era contigo Casi no lo pongo ¿Sabes? En serio En plan Estábamos aquí esperando para crear el evento Me imagino a este tío en plan ¿Qué hago? ¿Lo pongo? ¿No lo pongo? ¿Me matará? ¿Me quitará cinco corazones de un golpe Con la espada de diamante afilado 3? Oye, más Si es que ten en cuenta Que el UHC es contigo ¿Vale? El último día Estamos jugando por fan En un directo Y me diste, yo que sé 400 golpes con la espada Y eso era O sea, cada vez que pasaba Por delante de ti Recibí un golpe Parecía que tenías el killauras ¿Vale? Es que es la costumbre, tío O sea, es que para mí Jugar Como siempre estoy jugando UHC Run Yo es que yo no sé lo que hago La gente La gente siempre se en los comentarios Y además Si es que solo juega UHC Run Es que es verdad Es que me gusta tanto Que como solo juego eso Pues ahí como no hay Fuego amigo Pues claro Siempre estoy diciendo Para allá o para acá Con la espada en la mano Y claro Es una costumbre mala Pero bueno Ya lo iremos mejorando Bueno Manu Tío Dime ¿Qué te pasa? Debe decir que éramos casi 90 Y ya quedamos 78 La gente se inmola Aquí se suicida Que flipa siempre Y es que no solo En este evento O sea, yo no sé Si sinceramente Qué pasa con los eventos Que la gente se mete En plan Ocupa espacio Y cuando empieza la partida Dice Ah, pues me salgo Que tengo que ir a Echar la primitiva O algo así ¿Sabes? Y se pira Y claro Ocupan un puesto Que a lo mejor Alguien que quería jugar Con nosotros ¿Sabes? Se ha quedado sin jugar Por cierto, Manu ¿Pillaste las vacas? Sí, sí, sí Tengo un montón de cuero ¿Sabes por qué creo que lo hacen? ¿Por qué? Por si aparecen al lado nuestro Una fotito Y a correr Pero si no aparecen al lado nuestro Un suicidio Y a correr también Hombre, a ver Al menos Si se suicidan Dan una manzana duro gratis Pero claro Ya, pero se la dan Al tío que tengan al lado ¿Sabes? O sea que Hay mucha gente ya por ahí Con manzana de oro En plan free Que dicen Hostia, hay esta manzana Caída del cielo No, no, no Caída del cielo Bueno, sí Sí, porque quién sabe Si nos hicieron un parre Y se mataron Puede que la manzana Caiga del cielo Pero no Esa manzana de oro Son de jugadores La manzana portátil Nunca mejor dicho Eso sí que es manzana portátil La manzana portátil Voladora, nia Bueno, Manu ¿Qué te parece Si nos juntamos Y nuestro objetivo En esta partida O sea, ahora mismo En el primer tramo Va a ser ponernos full iron ¿No? O sea, ponernos full iron Y juntarnos para Para pillar diamantitos Y encantarnos ¿No, compañero? ¿O cómo lo ves? Nuestro objetivo Va a ser pillar Un huevo de manzana Irnos a la cueva Con caña y cuero Que ya tenemos Pero más si puede ser Porque mejor Si encantamos con libros Ya que en este UHC No quiero explotar Tanto las cuevas Quiero disfrutar Un poquito más De la experiencia Del UHC Para que también Locu y Platanitos Lo puedan disfrutar ellos Y que no siempre sea igual Ahí todo el UHC Mine Irnos al Nether ¿Qué te parece la idea? Venga, va No, no Estoy de acuerdo Porque es que al final Siempre en todos los directos Pues estamos yendo Ahí a la mina Nada más Y tal y cual Y oye Hoy que vamos a hacer Un vídeo especial Vamos a hacer una miniserie De cuatro episodios De UHC y tal Y tenemos cosillas De las que hablar Pues sí Vamos a hacerlo En plan entretenido Vamos a pasarnoslo bien Ahí Y yo quiero salseo Manu O sea Yo quiero matar gente Yo también Y es que en el Nether Siempre salseo En el Nether siempre salseo A no ser que te toque En la típica plataforma Sacacosa Ah, sí Es que no No, ya está Soy gafo No, ya lo dijiste Ya está Ya está Ya está Lo dije Oye, una pregunta ¿Cuántas manzanas tienes? Tengo cinco He estado por aquí ¿Qué? ¿Por qué cuántas tienes tú? ¿Una? ¿Cómo te han caído cinco manzanas? Pues quitando las esquinas, tío No se me han caído cinco O sea De hecho estoy quitando ahora Todas las esquinas Pero ya no tengo tanta suerte Compañero Es que, a ver Esto de las esquinas No está O sea Está puesto a 5% De Apple Rat En cualquier hoja O sea que cualquier hoja Tiene un 5% probabilidad De te copiarte una manzana Y aquí talando Como un cabrón Que talado medio bosque Y tú rompiendo esquinas Y yo solo tengo una, ¿sabes? Mira, otra Otra manzana Lol Pues nada Tú farmeas la manzana del equipo, compi Sí, yo creo que eso estaría bien Porque ya que tú tienes La caña y el cuero Pues mira, yo farmeo las manzanas Y ya está, ¿no? Y bueno Queríamos empezar hablando De un tema, ¿vale? Y es que Como ya dije anteriormente Hace muchísimo tiempo Que no traemos una serie De estas de UHC Que yo recuerdo Manu hace, yo que sé 5 o 6 meses Que teníamos el UHC Manuzi Que era 2 contra 2 Luego ganamos el UHC De 2 contra 2 Y pasamos al 3 contra 3 Con Exi, creo que fue Y luego Trajimos ahí Pues hicimos el 4 contra 4 Y desde aquel entonces, tío No hemos grabado ningún UHC así En plan Modo serie juntos otra vez Y claro La gente se habrá quedado pensando Diciendo Pero Masi ¿Por qué han vuelto a traer la serie? Pues bueno ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que sin creer Acabo de mover la mano Y acabo de hacer un 360 Con el rata un poco rancio ¿Por qué hemos vuelto a hacer Esta serie? Pues bueno Resulta que vale Esta semana Cuando estáis viendo el vídeo Nosotros estábamos grabando Una semana antes Pues nos hemos ido De vacaciones Yo creo que Solo lo habremos dicho 400 veces A lo largo de la semana Y en todos los vídeos 400 veces Sí, básicamente Entonces Esta es la 401 No pasa nada Ah, la 401 Pues oye Record, tío Manu, tío En serio Estoy encantado Manu Que he quitado aquí Tres hojas Y me han salido Tres manzanas Ya tengo nueve Tío, pues nada Yo tengo dos Y me cago en tu padre Pero nada Ya O sea Nada, comparte El festival de las manzanas Chaval Pero si cueva, Manu Ni una Aunque bueno Aquí está el típico Bioma este Que tiene una cubita Me voy a meter por aquí A ver si pido algo ¿Ok? ¿Sabe qué pasa? Que como en este UHC Tenemos 15 minutos de más Que normalmente Yo me lo estoy tomando Con calma ¿Vale? Yo me voy a tomarlo Todo en lo de la superficie En plan Ahora mismo ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Recogiendo bolitas de nieve Para llenar todo el backpack De bolitas de nieve Te imaginas que me dices Mirando al Twitter No, no, no Recogiendo bolitas de nieve Para llenar el backpack ¿Y por qué? Porque en el hipotético caso De que no encontremos hilo O las arañas No nos los quieran tropear Pues ya tenemos caña Con la bola de nieve Lol Eh, no es la primera persona Que veo que va así Jugando en UHC O una Skywara o algo así Que utilizan las bolas de nieve Como caña O sea, no para tirarte Sino para hacerte notback Y luego matarte De hecho, las bolas de nieve Son mucho mejor que la caña Porque van mucho más rápido ¿Vale? Y puedes spamear Lo malo es que Necesitas estar abriendo el inventario Y sacándolas O sea, y rellenando el hueco vacío Claro Bueno, pero está muy guay igualmente Esa idea es un poco troll ¿Te imaginas? Dios, ¿te imaginas ir al Nether Y tirar a uno con bolitas de nieve O algo así? El placer un puesto No tenemos arco Pero tenemos bolitas de nieve Cuidado con nosotros Oye, yo con la bola de nieve Soy peligroso Confía en mí Tú cuando escandalas el invierno La gente corría de mano Decía Cuidado con Manu Que te revienta Y tú Cuidado con Manu Que trae bola de nieve Bueno, ya que estamos Manu y yo Lo que estaba diciendo Que al final se nos va la olla Vamos a ir este año de nuevo a la TLP ¿Qué es el evento? No lo vas a explicar Porque Manu ya lo ha explicado Y Esi también lo ha explicado Y yo ya también lo he explicado Pero simplemente Pues queríamos hablar de nuestras experiencias Es una LAN party Y por qué Para llevarte la nutrición Es una LAN party Con tres personas Vamos Esi, Manu y yo Y ya está Exacto Y ya está Es que la hemos comprado Ahora tenemos los derechos No hemos invitado a nadie Porque somos unos agarrados Si quieres una entrada Código Manu Un 3% descuento No, que coño Código Manu Código Masi Ah bueno O código Da igual A ver Lo que iba a decir Este evento Para nosotros Es muy especial Resulta que este es el segundo año Que vamos Ya fuimos el año pasado Y la verdad que Al principio O sea Os vamos a comentar Lo que vivimos en esos días Y por qué tenemos tantas ganas Porque la gente Os vais a un evento Y tal y cual Pero ¿Qué es? ¿Por qué es tan especial? ¿Qué os pasó? ¿Cuál fue vuestra historia? Pues bueno El año pasado Pues eso Fuimos la primera vez Fue muy gracioso Porque voy a empezar a encontrar A encontrar A encontrar la historia Desde el principio ¿Vale Manu? Resulta que El año pasado Ya sabéis que Muchos youtubers de España Van a la Dreamhat de Valencia Y luego otros Pues van a la TLP Nosotros en un principio Íbamos a ir a la Dreamhat ¿Vale? Pero al final En un último momento Pues no fuimos Entonces ¿Qué pasó? Que claro Ya no íbamos a ir Quedaba una semana o algo así Y ya pues Nos habíamos quedado colgados Y resulta que Compramos la entrada Para el evento El último día No sé si te acuerdas Manu Pero compramos Sí, sí Compramos de las últimas entradas Que quedaban De las últimas entradas Con lo cual fuimos Vamos De chiripa al evento Y la verdad es que Nosotros al principio Dijimos Buah Es que el evento es muy caro Es que tenemos que llevar El ordenador Es que esto Es que lo otro Hombre, caro es La entrada Entonces Pero merece la pena Estábamos en plan Un poco expectante ¿No? Porque no sabíamos Cómo iba a ser el evento Si iba a estar guay ¿Esto es una ravine? Sí, compañero Vale, tenemos ravine Si estás aquí Claro Te la dejo a ti Yo voy a buscar Otra cueva Vale, perfecto Gracias, compi Es que no he pillado nada de Iron O sea, llevo todo el tiempo aquí Caminando Ah, yo tampoco Sí, yo estaba en la superficie Sí, es que hemos tenido Mucha mala suerte Pero bueno Como esto es cackling Ahora me hago aquí El pico de Iron Y se acabó Entonces Estamos un poco expectantes Porque como era la primera vez Que íbamos Pues claro Lo que suele pasar ¿No? Igual que cuando vas La primera vez a clase Al colegio Al instituto A la uni Cuando sea Y te quedas como en plan ¿Cómo será esto? ¿La gente estará bien? ¿La gente será muy mala? ¿Me echará unas risas o no? Y tal Pues así estábamos nosotros Y claro Manu Tú O sea, para ti ¿Qué fue Ir desde una isla a otra Con tu coche Con tu ordenador y todo? Y en plan Tú no estabas en plan Tío, que voy a llevar Todas mis cosas y tal Y estoy muy lejos de mi casa A ver Yo no estaba muy convencido Porque nunca había ido No sabía cómo era el rollo No sabía Cómo se iba a pasar Y realmente Fue una de las mejores experiencias De mi vida Y gracias a Dios que fui Y gracias a Dios que me arriequé Aunque hay una cosa Sinceramente Ya hablando totalmente en serio Es que no me gusta nada De la tele Pero o sea Hay una cosa que Que no Que es una maldita nave industrial ¿Vale? Y parecemos Latas de Yo que sé De conserva ¿Sabes? O sea Parece que somos Lo que va dentro Del contenido de una lata Que está en el supermercado Pues lo mismo O sea Un calor Un calor Increíble O sea Yo recuerdo El año pasado chicos Justo donde estábamos nosotros Estábamos al lado de la cafetería Y al lado de los baños ¿Vale? Pues tenía ahí como una especie De reloj digital ¿Vale? No un reloj de esos De los antiguos Sino un reloj digital Y al lado marcaba los grados Yo recuerdo haber visto 38 grados No fuera Dentro 38 grados Dentro del evento ¿Vale? Para el que quiera buscar Más Se llama el recinto ferial De Tenerife Es una cosa muy grande Más de 38 grados ¿Tú crees? No, no, no Pero que digo Que no eso Digo más Más El calor De más de 2000 ordenadores Y el calor Que desprenden Más de 2000 personas Sí, no Más de 2000 personas Compañeros Dentro de los ordenadores Pero a lo largo De el evento ¿Vale? Que está el tema De las tiendas y tal Que ya explicamos De que iba Pasaron alrededor De 40.000 personas O sea A lo mejor En los días Cuando las tiendas Están abiertas Pueden haber ahí 6.000 7.000 personas A lo mejor O sea Es increíble El año pasado Pasamos mucho calor De hecho Solo teníamos un ventilador Y era el mío Y era chiquitito Y casi que no lo podíamos compartir Porque solo daba aire A una persona No, no lo podíamos compartir El cabrón lo tenía Todo el día A él Dándole a la cara Y yo no lo tuve O sea Cada vez que él se levantaba De la silla Me decía Manu vamos Y yo no Es mi momento del ventilador Claro Es que yo no sabía Cuando fui a lo que me iba a enfrentar Yo no sabía A lo que me iba a encontrar Yo no sabía A lo que me disparaba la TLP Este año Si lo sé Este año Primero Pienso desmontar mi silla Y llevar mi silla a gaming Para estar muy cómodo Con mi culo puesto En una silla cómoda Y además Pienso llevarme mi ventilador De casa el grande Y tenerlo detrás mía En la espalda Rodando todo el día ahí Y dándome fresquito Y te faltan las cholas El sembrero Y las gafas del sol Y ahí la señora Te lo voy a decir Me da igual O sea me da igual Yo mi ventilador Me lo llevo Me da igual Me da igual Que la gente me mire rara El ventilador Lo voy a tener en la espalda Mía detrás Girando Y dándome ahí En toda la nuquita Oh que río En verdad El año pasado Pecamos un poco de noobs Porque claro Como nunca habíamos ido Pues nos pilló De imprevisto Y no nos preparamos muy bien Pero ya te digo Este año Tenemos de todo Chaval Este año sí que hemos preparado Encima con tiempo Estamos haciendo las cositas Ya sabemos más o menos Cómo tenemos que montarlo todo Cómo es el evento O sea no tenemos que estar Es que el primer día Fue un poco en plan Vale Estamos aquí con nuestros ordenadores Hay gente y tal Pero Lo guapo es Ir conociendo Es que nosotros Fuimos Con un grupo de amigos Pero que en aquel entonces Solo conocíamos a uno Y éramos nueve ¿Vale? O sea imaginaros Estar ahí con siete u ocho personas Que no conocéis Juntas En un mismo grupo O sea Y te quedas en plan ¿Vale? Este tío está en mi grupo Pero no lo conozco No lo conozco de nada Claro Entonces al final Pues el primer día Para mí es el peor Porque Bueno Para nosotros fue el peor Porque no conocíamos A mí no me metan A mí no me metan tu saco Bueno Pues para mí fue el peor Porque No conocíamos el evento Tampoco conocíamos a la gente Y luego Conforme fueron pasando los días Estuvimos mucho más a gusto Tanto con Todo el mundo en general Ya conociéramos a la persona Ya no la conocieron Da igual Vacilábamos Con todo el mundo Básicamente Conocíamos a la gente De nuestro clan O de nuestro grupo Hicimos un montón de cosas De hecho Me acuerdo Manu Un día Que hasta pedimos pizza Todos juntos Hostia Ese fue el último día El último día pedimos Unas cuantas pizzas Para todo el grupo Si si Fue muy chachi Y claro Imaginar nuestras caras Cuando Llegamos el último día Ya estás en Street Mining Vale Estoy cerca de tuya Street Mining no Estoy en una cueva enorme Estás en una cueva enorme ¿Has entrado Haciendo un pabajo O como? Si Solo son dos diamantes Pero no No vengas a mi cueva Capullo Busca tu propia cueva Yo estoy aquí al lado Estoy en la cueva Estoy en la capa 27 Encontró Pero que no vengas En mi dirección Que todos estamos en la shit Si lo tomamos plural Lo mismo Yo decía Por si luego vamos a ir al Nether Pues nos gustaba Si pero tranquilo compañero Tranquilo Que hay tiempo Vale Aprovechaste Oh Matiamuns Es que eres mi Tío Es que eres mi protector Manu Vale ya tienes Oh son bastante Ostras Muy buena tío Son huevos Son ocho Son ocho Son ocho No Que dices Colgado Ocho diamantes Really nigo Ostras pedazo Vale vale He encontrado la cueva Manu Y creo que esta no es la tuya Porque estás en azul oscuro Vale vale Por aquí Por aquí Tengo que bajar hacia la capa Tío el rollo de que han cambiado la flecha Ahora me traba Por cierto He perdido dos corazones No te había comentado nada Porque no lo veía relevante en el tema Pero ahora que ya hemos hecho un Un énfasis Te lo comento Vale he perdido dos corazones Claro y no hay Final Hell ni nada de eso ¿No? Sí había el 10 Pero ya fue Ah ya fue Los perdí después Nada más bajar a la cueva Había un esqueleto tryhard Ahí esperándome Y antes de matarlo Me pegó 40 Te dijo foto please Sí sí Pero me sacó una foto con el arco Te sacas ¡Hostia dos creepers! Madre mía En verdad la época del verano tío Para mí es una caca Básicamente O sea ¿Para ti el verano qué significa? Para mí es morirse de calor Es que básicamente es morirse de calor Con lo fácil que es en invierno Tienes fritas Te echas la mantita Te acuestas en tu cama Ahí Te acurrucadito Calentito Pim pam Aquí en verano no Aquí te tuestas Yo por ejemplo en mi casa Nunca hemos tenido aire acondicionado Sí Es que si Si hace calor Te fastidia Tal cual O sea Eso es lo que hay en mi casa Con lo cual pues A mí me interesa Que el tiempo esté agradable Y tal Yo de hecho vivo Manu Bueno tú ya has venido a mi casa Y tal A buscarme Vivo en un sitio Que está pegado a la montaña Entonces siempre hay nubes En plan las nubes se quedan En la montaña Y no suben Con lo cual pues siempre Está nublado O casi siempre Entonces ¿Qué pasa? Que yo estoy acostumbrado a un clima así Igual que otra gente Estará acostumbrado a otro clima Y cuando hace un calor Pues básicamente Pues me muero tío Me muero ahí Todo tostado Y imaginaros Un tío así En un sitio Con dos mil personas A treinta y ocho grados Tío Es que Manu tío Que vamos a pasar mucho calor Manu Llévate un abanico o algo Gracias Gracias por en vez de recordar Lo bonito Lo bueno Lo maravilloso La ventaja Y todo el rollo Estar aquí recordándome Lo único que odio O sea Es que yo siempre lo he dicho A mí cuando Odio a la gente Que dice Me encanta el verano Porque puedo ir a la playa Sí Muy bonito El día que vas a la playa Es fenomenal ¿Vale? Es fenomenal Pero y el resto El resto de días Que no vas a la playa No estás en tu casa Y sudando Cagándote la foca de tu madre Y deseando Que llegue el invierno Pues entonces No Yo sí de invierno A ver si me muero Tienes frío Te echas una mantita por encima Peppam Llega el calorcito Tienes calor Y como no tengas aire acondicionado Estás en la mierda Es que básicamente es eso Tío Bueno Ahora que me estás diciendo Manu El tema de lo bueno De la TLP Para mí ¿Sabes qué fue lo más bueno Del evento? Yo Exacto Tío ¿Cómo lo sabías tío? ¿Sos adivinos? No Lo imaginaba ¿Cuántas manzanas tienes? Tengo Nueve manzanas Compañero Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Vale Tienes nueve Yo tengo dos Sería un total de once ¿Me pasa cinco? Ah Es verdad que tengo aquí Doraemon Tómate Paso la mitad Ahí tienes compañero Tío He perdido Tengo corazón ¿Qué le pasa a los esqueletos? También es verdad Que es muy desnudo ¿Sabes? Uy Manu Esas cosas aquí no A ver Voy desnudo Por si acaso Me encuentre a alguien Que diga Uy Qué cuerpo más sexy Suculento Y en vez de pegarme Pues se quede Deletando mis Claro Se quede Deletando mis músculos Y en lo que él me mira Los musculitos Yo le reviento la vida Fotos please Otra cosa guapa Que me Que me gustó De la TLP Fue que Fue la primera vez En la que probamos Los videos estos Tío El ramen ¿Te acuerdas? Que yo te dije Oye Esto está bueno Y tú te lo probaste también Dios Chiquito Vicio Por culpa de Masi Al ramen a partir de ese día Madre mía Yo nunca lo había probado Pero en serio Está delicioso Pero delicioso A mí lo que más me gusta Es que es como con las sopas ¿Sabes? El caldito O sea Cuando ya te comen los fideos Y te queda el caldito Te lo bebes ahí calentito Que te queda súper a gusto Por dentro Tío Me encanta esa sensación Cuando Con el hambre que tengo Te pones a hablarme de comida Me están dando una gana De partirte la cara Si antes me estabas hablando De pizza Que pedimos pizza Pero si eso Eso lo dijiste tú también ¿Qué cojones? Pero tío Pero tú dijiste No, que pedimos pizza Y tal Igual Que lo dijiste tú Sí, yo Lo dije yo Pero yo no me fijé De que tengo hambre Compañero ¿Tienes hambre? Pues mira Ahí te deje Unas manzanas de papá Esa es tu solución Oye ¿Sabes qué pienso? ¿Qué piensas? Primero Que soy medio tola Y por mi manera De estar encantando Que menos mal Que nadie lo está viendo Y segundo Que Creo que deberíamos De irnos al Nether De nada que acabe Este episodio Vale Entonces en tu episodio Vamos a irnos al Nether ¿No compañero? Sí Deberíamos de ir antes Al Nether Antes de que vaya Todo el mundo El Nether se pete Y luego sea imposible Buscar una Nether Force Que tenga contenido dentro O PVP empieza O sea ya empezó de hecho Vale, vale, vale Me pongo Pues eso Ir al Nether Buscar las cosas del Nether Y luego ya Pues nos quedamos Mineando lo que reste ¿Vale? Ok, vale Pues vamos a hacer Un rocío épico al Nether A ver si tenemos suerte Hombre, si matamos a alguien Sería muy épico Porque vamos a pillar Todas sus cosas Y no se van a arriesgar Por ahí por la lava Que es que siempre pasa eso Te das cuenta, ¿no? Antes cuando matamos a alguien En el Nether Siempre se caían las cosas En la lava Porque O el tío se moría solo O había lava cerca Y tal Y ahora Es que Sinceramente Los plugins Estos que han puesto Manu ¿A ti qué te parece? O sea, lo del timebox A ver Más que plugin Más que plugin Es ¿Cómo se dice? Son escenarios ¿Vale? Y esto ya había existido siempre Tanto en Malayon Como en Reddit En Epicure no estaba Porque Epicure no era Un servidor competitivo Por así decirlo Era un servidor Donde se metió el UHC Y en plan Para que la gente Lo disfrutara y tal Pero el rollo De los escenarios Llegó No sé si llamarlo Por mi culpa Pero por mi culpa O sea Los escenarios empezaron Porque se lo comenté yo A Shekavia Y de ahí Le di la idea Le gustó Y ya se volvió loco Y empezó a meter Me se lengua la traba Empezó a meter escenarios A punta pala Pero fue por causa mía Por así decirlo No, pues gracias a ti De hecho es que Me gustan mucho más los UHC Porque es que Pasaba lo mismo ¿No? Que con todas las cosas O sea Estás jugando a Skyward Por cierto Escucho la va Estás jugando a Skyward No, dices Vale, Skyward Pipa, pipa Pero al fin y al cabo Te acabas cansando Porque es siempre lo mismo ¿No? ¿Y qué pasa? Cuando meten escenarios Aquí en UHC Lo que hacen es que Cada UHC sea totalmente diferente Ya no solo por el mapa Sino por las cosas En plan En este Si muere Explota el cofre Si muere este tiñe Si muere este tiñe Si muere este tiñe Y cosas de esas Entonces mola mucho Porque a mí por ejemplo Llega un momento En el cual el UHC Solo normal Dios Un tío se acaba de petar A un tínco plato ¿Qué dice? Esto creo que son diamantes A ver Diamantes Oye ¿Por qué no sabías Si eran diamantes? Tienes un compadre de textura Estoy probando otro Paz de textura Que es una mezcla Entre una cosa amarilla Y una cosa verde Y los diamantes son verdes Entonces no pensaba Que esto fuera diamante Pensaba que era esmeralda Te lo juro Pero mira He pillado 7 diamantes Compañero ¿Cómo te quedas? Perfecto Pues con uno más Te puedes hacer peto ¿Sabes que sería increíble? Encontrar otra beta de 4 Y con una beta de 4 Los dos podríamos hacernos Un peto cada uno Y ya con un peto cada uno Ir al nede Pues bastante bien A meter miedo Vamos ahí chaval Ya te has encantado ¿No Manu? Ah hostia Es verdad que no te he pasado la mesa Si quieres me la pasas ahora Estoy intentando encontrar la lava Pero no he conseguido encontrarla Ya te la he pasado compi Vale mira Aquí está la lava Vale gracias Manu Hostia I'm so sorry Por no haberte la pasado Ah no 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 Don't worry Si hubiera venido alguien Pues entonces sí que me habría dicho Manu maldito Pero no Por ahora está bien Ahora voy a hacerme aquí un cubo Y de paso pues aprovecho Y me encantó Estoy tan acostumbrado A jugar solo ahora siempre Que allá no me preocupo ni O sea He metido el bar Para pasarte cosas Y voy Me encantó Y me encantó Hace un ratazo bueno Y automáticamente me quedó la mesa Yo ni te la paso ni nada Por cierto ¿Tienes payunque? Yo no confío apenas Sí sí tengo Vamos que sí tengo Chaval Madre mía Te comía todo lo gordo ¿Qué quieres que soy? Tete A ver presión de los otros Vale Afilado ¿Qué más sí? Dime Te comía todo lo gordo Que en tu caso es la cabeza Esa que me traes compañero Todo el potasio ¿no? ¿Cómo que todo el potasio? ¿De qué estás hablando? Ya voy full prote 1 compañero Claro tío Todo el potasio Soy un platanito Los platanitos tienen potasio Tío No lo sabía Pero potasio Sigo sin pillarlo ¿Dentro de dónde? Dentro de Lo siento que soy cortito Dentro de la cáscara ¿Dónde está la cáscara del plátano? Por fuera del plátano ¿Sabes? La tienes que pelar Y cosas de esas ¿Pero qué? ¿Qué te tengo que pelar? Es que no lo pillo O sea explícame bien ¿Tú dónde tienes el potasio? No lo pillo en serio Abajo tío ¿Abajo dónde? ¿En los pies? ¿Te imaginas loco? No sé Alguien sabe de qué está hablando Masi Tú tienes potasio en los pies No Dejemos esta conversación Vale Manu Tengo ya tu Tu yunque Que no me sale la palabra Tío pero que no quiero dejar la conversación ¿Por qué quieres dejar una conversación tan interesante? Quiero saber dónde tienes el potasio No sé de qué me estás hablando No 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 ¿Potasio? ¿Qué es eso Manu? Yo no recuerdo nada No sé Tú decías que tenías potasio Y que había que pelarte no sé qué cosa Para que salga La banana digo ¿Qué banana? ¿De qué me estás hablando? ¿Me lo explica un poco mejor? Maldito troll de caca este Pero tío ¿Por qué? O sea es que O sea por no entender lo que me quieres decir Soy un troll No sé Tú sabes lo que significa la banana ¿no? El platanito Sí Yo tengo ahí en el frutero unos cuantos Es lo que como por las tardes A media tarde para la dieta Maldito troll No me refiero a ese plátano Me refiero a otro plátano Compadero Pero tío plátano ¿De qué me estás hablando? ¿Las personas no tienen plátano? ¿Tú también tienes uno? No Ah sí En el frutero te acabo de decir Tío Pasa Te odio Oye Que ya llevas 25 minutos Que se acaba el episodio Tío Vale Vale Me voy a despedir Eh Que se me va la olla Así que Hola platanito De verdad Espero tan muchísimo Este primer episodio De UHC Vale Ahora Manu grabará el segundo episodio Lo tenéis mañana en su canal Te dejéis en su canal La baja descripción Y nos vemos en el siguiente video Dejad un likecito Por todos los diamantes Y las cosas que hemos pillado Y nos vemos en el siguiente video Hasta otra platanitos Adiós Adiós